Hola amigos de Ecuador, yo soy Soña Inbal, soy de la ciudad de Cotacachi. Este es mi casting para Mastercheve Ecuador. La receta que les voy a presentar es una torta de zanahoria con chocolate blanco. Para la torta de chocolate blanco con zanahoria tenemos los siguientes ingredientes. 250 gramos de harina, 150 gramos de chocolate blanco, 60 gramos de azúcar morena, 125 gramos de leche, 80 gramos de margarina, 150 gramos de huevos que equivale a 3 huevos, 7 gramos de polvo de hornear, 140 gramos de piña, puede ser la piña en conserva, quitada todo su jugo y picada, 30 gramos de licor y 100 gramos de zanahoria. Para el procedimiento de la torta de chocolate blanco con zanahoria necesitamos cremar la mantequilla con el azúcar. Después de que está cremada la mantequilla con el azúcar añadimos uno a uno los huevos. Una vez que están integrados los huevos añadimos poco a poco la leche. Agregamos el licor. A la mezcla le añadimos el chocolate blanco derretido con un poquito de leche. Vamos añadiendole la harina previamente cernida con el polvo de hornear. Añadimos toda la harina. No le batimos mucho para que no se active el gluten. Está lista nuestra masa. Ahora nos hace falta añadir la zanahoria y la piña previamente picados. Rallada y picada. Y mezclamos lentamente. Una vez que ya está mezclado añadimos un poquito de nueces picadas. Ponemos la mezcla en nuestro molde. Y le mandamos a 160 grados centígrados a temperatura. Previamente horno caliente por unos 40 minutos. Una vez que ya pasó el tiempo de horneado y enfriado desmoldamos. Y tenemos lista nuestra torta de zanahoria y chocolate blanco. Y una vez ya terminada la torta podemos emplatar. Y hacer unos pequeños copitos. En nuestro caso vamos a poner unos deliciosos chocolates. Les he horneado con mucho cariño. Esta es mi torta terminada de zanahoria y chocolate blanco. Y espero ser parte de Masterche de Ecuador. Gracias. 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 Gracias.